En Lorica, una vieja problemática de higiene pública está afectando a cientos de vendedores, comerciantes y usuarios del mercado. ¿Cuál es la causa? Cada vez que llueve se inundan, las aguas no evacúan, eso quizás por fallas en la red de drenaje que hicieron administraciones anteriores. Sumado a eso, siempre que llueve las aguas cérvidas corren por las calles de la plaza. Por su parte, varios comerciantes dijeron a Noticable que esa es una evidencia que la administración actual, tanto del mercado como también por parte de la alcaldía, los tienen descuidados y no han sido capaces de solucionar el problema.